La venta de cocinas de inducción y su homenaje inició en el municipio de San Antonio del Sur como parte de un programa energético que implementa el país para contribuir a la disminución del consumo de energía eléctrica. La comercialización de los 80 equipos asignados a la unidad empresarial de base, servicios técnicos, personales y del hogar se realiza a través del taller matriz de la institución en el mayor asentamiento poblacional urbano del territorio y su distribución beneficia a familias en situación de vulnerabilidad y los casos sociales identificados por la asistencia social. Por un costo de 3.343 pesos, los usuarios acceden a estos insumos que incluyen dispositivos de inducción y un set de homenaje de cacerolas, cafetera y sartén. En una primera etapa se tiene como prioridad la reposición de las hornillas de espiral cuya resistencia eléctrica están sin solución y su control se lleva en la unidad desde un registro de pendientes según declaraciones a la prensa de las autoridades del sector. San Antonio del Sur reanuda la comercialización de módulos de inducción tras el reinicio del ensamblaje de esa moderna tecnología en la isla. Rodolfo Bertot y Evangelio Galano para este espacio informativo.